Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy América Gamboa y el día de hoy me da muchísimo gusto saludarlos una vez más y en esta ocasión tenemos invitados de lujo bastante especiales, nada más y nada menos que los chefs David Cetina y Diego Niño, quienes nos vienen a presentar una herramienta bastante interesante para nuestra cocina que sobre todo nos facilitará muchísimo las cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, aquí haciendo cosas desde casa para nuestros eventos y reactivando nuestros negocios. Así es, poquito a poco, ¿no? Con toda esta situación que nos movió a todos de una manera bastante abrupta, creo que ahí la llevamos poquito a poco. Así es. Y bueno, me gustaría primero preguntarles acerca de su trayectoria. ¿Nos podrían platicar un poquito acerca de cada uno? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué negocios tienen? ¿Qué proyectos tienen en Banco Futuro? Cuéntenos. Bueno, pues yo soy el chef embajador de la cocina tradicional yucateca en el mundo y ya tengo ya casi 30 años que nos, que me he dedicado a la cocina yucateca, pero sobre todo a preservar y a continuar el legado que mi abuela me enseñó desde muy niño. He tenido la fortuna de representar a mi estado y a mi país ya en 18 países llevando la cocina yucateca y mexicana a lo largo de estos años. Y pues, soy miembro de los chefs colectivos de la Secretaría de Relaciones Exterios. Soy miembro del cuerpo de chefs. Y pues, aquí en Medio de Yucatán, donde siempre hay mucho calor. Pero, a ver, chef Diego, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, yo no tengo tanta, tantos, tanta edad en la cocina. Yo tengo la mitad de la edad de mi amigo David. Llevo 14 años, bueno, 15, dentro de cocinas, este, donde pues realmente me he desarrollado tanto en la República Mexicana como en el extranjero. Este, también mi cocina la he podido representar en diferentes partes de, tanto de la República Mexicana como en Canadá, Estados Unidos, Argentina, en Francia, en Italia. Y bueno, ahorita tengo un proyecto muy interesante que se llama Cubo, que es un proyecto completamente natural, donde nosotros realizamos todo. Y algo muy bonito es que está en medio del bosque. Nosotros invitamos a los huéspedes a hacer una caminata por el bosque para recolectar ingredientes silvestres que vamos a poder encontrar en la región. Y sobre esto, nosotros cocinamos, hacemos nuestro estilo de cocina. Yo no tengo un estilo de cocina como mi amigo David, que él es completamente yucateco, sino que yo hago mi cocina mexicana como yo la he visto, como ya la, yo la he sentido a través de todas mis vivencias, de mis, de mi trayectoria, de mis viajes. Entonces, yo no hago una cocina mexicana ni tradicional, ni de vanguardia, ni contemporánea. Simplemente es como yo veo la cocina mexicana. ¡Guau! Padrísimo. Este concepto que nos platicas, o sea, creo que es una manera de incorporar a las personas a esto de la cocina. También, David, muchísimas felicidades a los dos por estos logros. Es algo impresionante, de verdad, muchísimas felicidades. Y bueno, para continuar con esta entrevista, ahora sí que algo que nos llama mucho la atención, como ya lo decía al inicio, es respecto a la Prep and Cook de Krups, este robot de cocina que está revolucionando el modo de preparar los alimentos y sobre todo, como ya lo decía, es una herramienta que nos facilitará todo esto precisamente. ¿Nos podrían platicar un poquito acerca de esto? Claro, fíjate que yo, la primera vez donde me hicieron la invitación, dudé en estar participando porque dije, pues, vengo de, ahora sí, de una familia tradicional, tercera generación de mi familia que nos hemos dedicado. Y pues, obviamente, yo que soy el otro lado de la moneda, que es lo tradicional y todo, y con las máquinas de ahora, pues, sí tenía mucha desconfianza. Ya que me mandan la Prep and Cook, es cuando, pues, ya cambio el chip y sí, realmente ha sido un robot maravilloso, sobre todo que se acorta el tiempo de cocción. Y pues, como hace ratito estábamos hablando, en Saquea y Hicimos Cochinita Pibil, que salió deliciosa, e hice muchos guisos tradicionales yucatecos dentro de la máquina, ¿no? Porque eso es lo más importante para mí, que con la evolución de estas máquinas, de estos robots, sobre todo, pues, las diferencias, las diferentes amas de casa o la gente que compre el producto fuera de la República Mexicana o sobre todo dentro de toda la República, pues, tengan también cocina tradicional y cocina de varios chefs, amigos míos, que son de los mejores que hay en México. Y qué mejor que estar de la mano de Prep and Cook, pues, cocinando las maravillas que sabemos hacer todos los días. ¡Guau! Diego, ¿tú qué piensas acerca de este nuevo robot? Pues, yo estoy muy adaptado también a la tecnología de la cocina por las técnicas que yo aplico, ¿no? Entonces, al momento de que me invitan a ser parte del Prep and Cook, me llama mucho la atención conocerlo, conocer algo nuevo que va a estar en el mercado, que ya está en el mercado, y saber todas las funcionalidades que puedo tener y que puedo yo hacer, ¿no? Entonces, al momento de que me la presentan, me enamoro, realmente, porque para mí es algo padre tenerla y yo poder empezar a hacer funciones mixtas directamente en el Prep and Cook, dejar ahí el aparato, dejarlo cocinar, y lo que me ayuda a mí es que realmente me libera manos. O sea, yo lo puedo dejar ahí, se puede estar cocinando, puedo empezar haciendo diferentes preparaciones ahí, pero a la vez yo mismo puedo estar picando, puedo estar haciendo otras cocciones en diferente, ahora sí que en la estufa o en la leña, porque realmente yo no nada más lo uso en la casa, sino que también lo uso en mi restaurante. Como por ejemplo, yo he hecho diferentes cocciones que son una cocción mixta, que hago un caldo y arriba cocino alguna otra preparación, como por ejemplo, un mezclapique de pescado, lo estoy cocinando arriba, abajo tengo un caldo en donde se empieza a concentrar, los jugos del mezclapique empiezan a caer al caldo, y entonces aquí yo ya tengo dos preparaciones, ya que está el mezclapique yo nada más lo agarro y lo tatemo un poco en el fuego, y el caldo, lo único que hago ahí, lo emulsiono para poder tener una salsa, pero lo emulsiono directamente también en el Prep and Cook. También yo no nada más hago cocina salada, sino que también aquí he hecho repostería, he hecho panadería, ahorita estoy elaborando unos panes que es un brioche, que lo estoy cocinando al vapor, entonces no estoy necesitando un horno para cocinarlo, y quedan espectaculares, y aparte con aroma, porque como te digo, abajo puedo poner un líquido, en este caso yo le estoy haciendo una infusión de lemongrass, y arriba estoy poniendo mis pelotitas de, ¿cómo se llama?, de masa, y entonces como el Prep and Cook también tiene temperatura, tú le puedes poner cierta temperatura, ¿no? No sé, le pongo estos 100 grados, entonces los 100 grados que van a estar en el agua, empiezan a soltar vapor con los aditamentos que tiene, que es una pequeña canastilla, ahí coloco yo mis bolitas, y es muy similar como si estuvieras comiéndote un dumpling de la cocina oriental. Y entonces a partir de ahí, yo lo que hago es mi versión del pambazo mexicano, ¿no? Entonces yo hago, ahí mismo también en el Prep and Cook, hago mi adobo, porque también me sofríe, que es algo interesante. Te cocina, tú le pones igual temperatura, y ahí te puede empezar a hacer el adobo. Te lo empiezas a hacer, te lo trituras, ya agarras, barnizas, y de igual manera ahí puedes hacer el chorizo con papas, por así decirlo. Sofríes el chorizo, ya la papa la tienes hervida, y haces un puré de chorizo con papa. Entonces así es como yo estoy haciendo como esta reinvención del pambazo, por así decirlo. Claro. Está bien interesante. Sí, bastante, porque como tú ya lo dices, puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, creo que algo que la caracteriza mucho es que es muy práctica, que puedes hacer cosas simultáneamente, y ustedes ahorita nos lo están mostrando ahora, así que además de todo esto tan maravilloso que nos están platicando, ¿cuál sería el beneficio más grande que ustedes podrían describir o podrían decirnos respecto a la Prep and Cook? Digo, porque ahorita nos han comentado muchísimas cosas, pero además de todo esto, ¿cuál sería como ese beneficio que dicen, este deben de conocerlo? Pues yo creo que a las amigas, a las amas de casa, o a la gente soltera que nos está trabajando, yo creo que sí les facilita bastante la vida, sobre todo nos las hace más sencilla, y no necesitas ser un experto cocinero para poder cocinar en el robot. Va a venir un libro de cocina donde los siete chefs aportamos diez recetas entre salado y dulce, y aparte van a venir otras recetas que con los pasos estén realmente, hasta un niño puede cocinar en esta máquina que es una maravilla, que no solamente cocina, se hace sofrito, se hace vapor, hace mil cosas, que normalmente en la cocina necesitaríamos una estufa, un horno, una licuadora o un procesador, todo lo tenemos en una sola máquina, donde vienen con unas cuchillas especiales que también son maravillosas, y pues obviamente, como digo, no necesitas ser un gran cocinero para hacer maravillas en el robot. Buenísimo. Y ustedes, como ya lo mencionabas, fueron parte de todo este recetario, porque también te incluye este recetario. ¿Cuál fue su receta favorita para hacerla? O sea, que ustedes dijeron, gracias a Prep and Cook pude hacer esto muchísimo más rápido, y se lo quiero enseñar a las personas. Pues yo hice cochinita, hice albúndigas, hice frijol con puerco, pollo pibil, que son guisos muy tradicionales, y salieron deliciosos, y sobre todo, sí se acortó bastante el tiempo, ¿no? Porque, haz de cuenta, normalmente una cochinita, entre marinarla y cocerla bajo tierra, me toma entre 16 a 18 horas. Y obviamente, con la máquina, con el robot de Prep and Cook, pues, en tres horas y media, ya sí, nos acortamos el tiempo, ¿no? Y salió extraordinario el sabor. ¡Guau! Diego, ¿tú cuál fue la receta que más disfrutaste hacer? Algo, bueno, voy a decir algo que se me vino también a la mente, con lo que dijo David. También algo que está padre es que los aromas se mantienen ahí. No tienes aromas volátiles, porque como está completamente cerrada, todo el aroma, todos los sabores del aroma se quedan directamente en la preparación. Y algo muy importante que yo, bueno, que yo digo, es que entre el 70 y el 80% del gusto es el olfato. Pero hay un ejemplo muy claro donde tú te puedes tapar la nariz, ¿sí? Y comer algo, no vas a sentir tanto el sabor, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te pones una hoja de romero, una hoja de laurel, alguna hierba aromática, si tú quieres y que empiezas a comer, lo que más vas a sentir es lo que estás oliendo. Entonces, eso es algo también que en el prepan cook nos mantiene, nos mantiene mucho los aromas. Yo, de igual manera, bueno, hice algunas emulsiones, hice ceviches, hice carnitas, hice diferentes panes, ¿sí? Hago las masas de los panes ahí y ya llevo a hornear. Pero lo que yo te digo ahorita, ya estoy buscando la manera de también hornear directamente en el prepan cook, como en esta cosa de cocinar los panes al vapor, ¿no? Hice un blondie de chocolate blanco. La verdad es que para mí es acortar tiempo, tener como manos extras, ¿sí? En la cocina. Y algo muy importante que a todos creo que nos va a facilitar es la limpieza. Sí. Sí, porque no tienes como todos los trastes así en la estufa y mil por qué limpiar. Exacto, porque como dice David, si nosotros nos pusiéramos a cocinar de manera tradicional, si quisiéramos hacer la cochinita, las diferentes preparaciones, pues sí, obvio necesitas tener una licuadora, después necesitas tener la estufa, necesitas tener una olla, sofreír. Y luego ya sabes que al momento de sofreír un adobo, todo empieza a brincar, a brincar, a brincar. Y obvio se te ensucia la cocina, ¿no? Entonces, ahí lo que también, bueno, yo me pongo en el papel de ama de casa, porque últimamente también lo he vivido, con esto del confinamiento, lo viví. Este, pues sí, este, lavar, 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 y entre más cocinas, no sé, salen muchísimos más trastes, ¿no? Sí, se llaman todos así. Sí, y más nosotros que nos dedicamos a esto y que queremos hacer una preparación, y usamos un sartén para esto, utilizamos el otro sartén para lo otro, utilizamos una gastro para esto. No me dejarás mentir, ¿verdad, David? Claro. No, y sobre todo para los que viven en Ciudad de México, que la mayoría viven en departamentos, este, los espacios son limitados desde la cocina, y pues el robot PrepaCook, pues viene a revolucionar también el espacio de la cocina, ¿no? Así es. Precisamente, ay, no, continúa, continúa, Díaz. Porque, como dice Diego, o sea, lo que necesitarías es un montón de ollas, bocajetes y tablas y todo, pues te lo, la máquina, el robot, te lo facilita. Ajá. Ahora, algo mencionaba Diego, que me llamó mucho la atención, tiene varios programas, la PrepaCook, ¿no? O sea, como varios, varias, ¿cómo se podría decir? Varias herramientas, funcionalidades, que les pueden servir muchísimo a las personas. ¿Cuáles serían estos? Cuéntenos un poquito así, a grandes rasgos de cada uno de ellos. Ahorita nos mencionabas, tiene cuchillas, tiene también para hornear, tiene todo esto, pero además de esto, ¿qué más se puede hacer con la PrepaCook? Bueno, tiene un botón que es el del turbo, que este, sobre todo para cortar una cebolla, en dos segundos ya se cortó. Tienes que llorar. Eliminando todo el llanto, exacto. O sea, ha cambiado mi manera de pensar, sobre todo con la tecnología, y la verdad, yo soy el primero en reconocerlo, que sí me ha facilitado muchísimo la vida, y sobre todo el tiempo de estar en la cocina, como dice Diego, puedes estar cinco veces haciendo otras cosas, mientras estás cocinándolo, ¿no? Y ahí te avisa, cuando termina ya te avisa. Exacto, esto también. Ya te dice, ya estoy, ya estoy lista. Ahora sí que no, ya sirve. Ay, perdón, que me he ido. También es una gran ventaja, o sea, corta tiempos, pero no por eso, va a quedar mal la comida, ni se te va a quemar, ni mucho menos, o sea, va a quedar tal cual, como debe de ser. Y aparte tiene, perdón amigo, síguele. Así que imagínate, una recién casada, que quiere hacer una cena romántica, pues, súper fácil, ya no tiene la excusa de quemar la comida. No, igual, te invito a toda la familia, y bueno, ya la tienes ahí. No, y aparte con el libro que realizamos, entre los siete chefs, entre los siete amigos, este, también está súper fácil, porque, como dice David, alguien que no sabe cocinar, o que realmente no tiene tanto tiempo para realizar, también tiene diferentes botoncitos, que te dan las modalidades de, bueno, tú apriétale este botón. Ay, por ahí se, como que se nos está flabando un poquito. como que de la emoción de la prepancook. No, pero es una, hay un botón desde manual, donde tú programas, ahora sí que el guiso que tú prefieres, porque si tienes un guiso que no está dentro del libro, pues, lo puedes poner en modo manual, y ya mismo, tú mismo, puedes preparar la temperatura, el tiempo de cocinar, y todo. ¿Nos escuchas, Diego? Creo que está regresando. Hola, hola. Regresé. Es que, es que la emoción, se apagó todo. Es que la emoción de la prepancook, como que todo se descontroló. Se detuvo todo. Y a veces, no soy muy tecnológico con esto del celular, pero la tecnología de la cocina, te la manejo. Esa sí, esa al 100. Oigan, y platíquenme, ¿creen que esto marque un antes y un después, en lo que es el mundo gastronómico? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, porque cualquiera puede cocinar, y realmente ya, ahora sí que, se acabaron las excusas de, ay, no sé cocinar, ay, no sé, o tengo miedo, ¿no? Realmente, leyendo y siguiendo los pasos, muy, muy sencillo, como, a pulir. Así es. ¿Tú qué piensas, Diego? Lo mismo que dice David. Este, puedes, puedes, cualquiera puede cocinar, aunque se escuche como en la película de Ratatouille, ¿no? ¿No? Pero, realmente, tienes todo ahí, tienes, tienes tu sartén, tienes una olla, tienes una vaporera, puedes hacer fritura semiprofunda ahí, este, sin ningún problema, ¿no? Porque puedes confitar, como por ejemplo, puedes hacer un confit de pato, puedes hacer unas carnitas, ¿no? Este, puedes hacer diferentes preparaciones, donde, si la tenemos en la estufa, nos va a dar miedo el aceite, a muchas personas les da mucho miedo el aceite, o la grasa, porque nos vaya a brincar, nos vaya a quemar, no sé si me escucho. Sí, 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 sí. Ah, este, pero ahí podemos hacer todo, y algo también es, que podemos hacer cosas en familia, ¿sí? Como por ejemplo, puedes hacer tu masa de la pizza, puedes hacer masa de pizza, puedes hacer, este, la pasta, la pasta para, la masa para la pasta de hiena, para pastas largas, para pastas cortas, empezar a jugar también con, con los hijos, ¿no? Que también es algo muy, muy interesante, y muy divertido, este, enfocarnos, también en la familia, en convivir, en compartir, que para mí es algo de los, uno de los puntos más importantes en la cocina, es compartir, lo que te platicaba hace rato en el cubo, nosotros recolectamos, las personas recolectan, y todo el mundo piensa que lo que están recolectando, yo se los voy a cocinar a ellos, pero no, yo les digo, esto que ustedes recolectan, lo van a compartir ustedes con el siguiente grupo, lo que ustedes están comiendo ahorita, fue lo que otras manos, otras personas recolectaron para ustedes, y lo están compartiendo. ¿Para no? Y eso, claro, y esa es la esencia también de la prep and cook, ¿no? Que se pueden ir involucrando los niños también en lo que es la cocina, porque bueno, ustedes ya lo decían, no hay miedo de que vaya a salir todo el aceite brincando, ni mucho menos, o sea, todo ahí está controlado, pueden involucrarse poquito a poco, y bueno, hacer todas las recetas que quieran con su familia. Claro, y sobre todo para esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora, estar más con los hijos, con la familia, pues es algo padrísimo, y sobre todo, que aprenden, y desde muy niños, como mi abuelita me empezó a transmitir todo el conocimiento que su mamá y su abuela le transmitieron. Y así esta nueva generación, gracias al robot, pues, juntando a cocinar, le vamos enseñando a esta nueva generación, a la cocina, el amor de las raíces, de las tradiciones de todo México. Así es. Esto está padrísimo, y bueno, obviamente creo que ya muchos ya están asombrados, con esta tecnología, y les gustaría saber, ¿dónde pueden adquirir precisamente la Prep & Cook? ¿Dónde la pueden encontrar? Fuente en el. Las tiendas del Palacio de Hierro y Liverpool, empezar, y después, todo el mundo. Así que no hay límites. Y también, de igual manera, me gustaría que nos dijeran, ¿en dónde pueden seguir las personas que estén ahorita interesadas? Sobre todo para tener alguna asesoría, o también estar más cerca de ustedes, para ver sus recetas, todo lo que ustedes comparten. No sé si tengan redes sociales que nos podrían compartir, para que todas las personas, bueno, vayan a seguirlos, y sean parte de toda esta gran experiencia de Prep & Cook. Claro que sí, mi Instagram es David Cetina 1, el Cetina C de casa, en Instagram, Chef David Cetina. Muy bien. Perfecto. Yo ya te sigo, amigo. Gracias. Me encanta tu trabajo, la verdad. Me encanta, me encanta lo que haces. Bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram estoy como eldiegonito, no por bonito, sino mis apellidos, Niño Torres. Ajá. Entonces, eldiegonito, y en Instagram, y en Facebook, este, como diegoniño estoy. Perfecto. Y ahí también están compartiendo constantemente, pues, recetas, y sobre todo tips para las personas, ¿cierto? Claro. Sí, así es, y a las personas, bueno, yo creo que también te preguntan mucho a ti, amigo. Este, las personas, a mí me mandan muchos mensajes de, de qué es lo que puedo hacer, de qué me aconsejas. O sea, me piden muchos consejos de, de, de cocina, de, bueno, es que tengo esto, pero no sé qué hacer, o quiero hacer esto, pero no sé cómo. Y, pues, la verdad es que yo soy, soy muy, muy abierto, y sí me gusta compartir, este, lo, lo, lo mucho o poco que sé, me gusta compartir, porque también, estas personas, me pueden dar muchos consejos, y me pueden enseñar mucho. Entonces, estoy abierto mucho a las, a las preguntas, a los consejos, a todo esto. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a los dos, Chef David, Cetina, Chef Diego, Niño, muchísimas gracias, por brindarnos este tiempo, y sobre todo, platicarnos, acerca de esta gran herramienta, que es Prep and Cookie. Esperemos, y muchas personas que nos están viendo ahorita, se animen, y la tengan para hacer, todos unos chefs profesionales. Pero, por supuesto, ya pronto estaremos, haciendo activaciones, en varias partes de la república, con el Prep and Cook, y, por supuesto, cualquier duda, y, háblenos, manden, mensajes directos, y nosotros siempre estamos, respondiendo, porque para eso, somos cocineros, yo creo que una de las razones, de cocinar, es transmitir amor, a nuestros comensales, pero sobre todo, transmitir, ese orgullo, de la cocina mexicana, y más, a estas nuevas generaciones, para que, pues, se lleven siempre, lo mejor, de nosotros, ¿no? Que es, el trascender, a través de nuestras manos, y de nuestras enseñanzas, y aprendizaje. Así es, Diego, algo que quieras agregar, para finalizar. Bueno, muchas gracias, espero que, que se animen, y adquieran este, este hermoso, este hermoso, robot, que nos va a facilitar, a todos, ¿sí? Apasionense por la cocina, disfrútenla, convivan, y, ámenla, realmente, eso es lo que, como dice David, o sea, nos tenemos que enamorar, de la cocina, yo una de mis frases, que digo es, sin tradición, no hay vanguardia. Así es, sin tradición, no hay. Entonces, siguiendo las bases, en este caso, las bases de David, podemos hacer una cocina, de vanguardia, fenomenal, pero siempre, respetando la base. Así es. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por esta llamada, esperemos, y toda la gente se anime, y mucho éxito, en todos los proyectos, que ustedes tengan, en un futuro cercano. Y te esperamos, en nuestros lugares. Claro que sí, ahí estaré, para aprender, de la mano, de los mejores. Por supuesto. Muchísimas gracias, y de igual manera, muchas gracias a ustedes, por acompañarnos, no olviden seguirnos, en nuestras redes sociales, e ingresar a nuestra página web. Yo soy América Gamboa, y nos vemos, en una siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!